Ante la demora que se ha registrado para hacer entrega de los locales ubicados en el camellón de la bahía y el rodadero, la alcaldesa Birna Johnson aseguró que los retrasos se han registrado por la gestión para la contratación de los nuevos administradores de estos cubículos comerciales. En total fueron más de 30 solicitudes recibidas, las cuales aún están en proceso de selección. Los módulos que todavía faltan por ubicar, estamos realizando todo el trámite contractual con empresas que han manifestado su intención de alquilarlos, es decir, restaurantes o diferentes empresas que quieren tener allí un local. Por ejemplo, allí va a estar Juan Valdés. Juan Valdés es uno de los locales que ya están interviniendo, donde debe estar aproximadamente unos dos meses o tres meses listo para iniciar. Va a haber un Juan Valdés en el camellón del rodadero y un Juan Valdés en el camellón de la bahía. Respecto a la falta de cultura ciudadana en los camellones, la mandataria aseguró que ya se han establecido estrategias de guardianes para incentivar el cuidado de los escenarios turísticos. Nosotros colocamos allí guardianes, como ustedes muy bien los pueden ver cada vez que pasan por allí, hay guardianes, pero lógicamente lo que esperamos es que cada día haya más cultura ciudadana. Son infraestructuras públicas para el disfrute de los amarios y de los turistas, y que además tenerlos en buen estado habla de la cultura de los habitantes de esta ciudad. Nosotros hacemos a través de la EDU diferentes actividades y acciones para que todas las personas que lleguen a los camellones, tanto de la bahía como del rodadero, entiendan la importancia de cuidarlo entre todos. Sin embargo, hemos tenido diferentes acciones vandálicas o diferentes acciones en los que han dañado las cuerdas o han dañado las luces, se han robado las luces del camellón del rodadero. La administración confirmó que ya se han instalado también cámaras de seguridad a lo largo del camellón del rodadero para vigilar comportamientos vandálicos hacia el escenario, así como garantizar la seguridad de los turistas.